hola muy buenas qué tal cómo estamos bueno yo soy canse para gremio de mancos estamos aquí otro día en otra partidita de command modders operation este simulador de guerra aeronaval no aunque también puede ser algo terrestre pero bueno su fuerte digamos es el aeronaval pero con las nuevas incorporaciones de de desembarco y transporte pues la verdad es que ha cogido también un cariz bastante bastante táctico terrestre pero bueno eso ya es otra cosilla aparte bueno en la última partida empezar las agresiones este pequeño grupo de batalla que se ve aquí pues nos derribó un orión y nosotros le derribamos un helicóptero de de reconocimiento y nada pues hemos pasado de estar en alerta estar en hacer enemigos directamente vale con la con la interacción del radar aliado vale pues tenemos claramente tenemos tres grupos de batalla que son estos tres vale bastante fuertes en general ahora que más me importa pues es este de aquí de la izquierda me hundió el orión no tengo el orión estoy esperando a que otro orión esté preparado en el aeropuerto para implementarlo en esta en esta misión en la misión de recon oeste y bueno haciendo un pequeño análisis bueno vamos a darle al play lo pondremos en uno aquí tengo unos harrier que están haciendo un paso en toda esta zona de reconocimiento se hace de una patrulla porque si ya me han atacado pues no quiero encontrarme con un susto luego tengo aquí en este helicóptero vale en sí king con sus sensores activados ya que no tengo el orión pero necesito saber dónde están para tener controlados y bueno básicamente lo que estoy haciendo es mantener la distancia porque hay un soberani y pues el soberani es un pepino muy grande y es un arma bastante destructiva es mi enemigo principal aunque aquí también tienen un destructor y también tiene va cargado con misiles anti ante superficie pero realmente el duro el duro de verdad es este vale este no tiene tantas medidas ecm como el otro y podría destruirlo de cualquier otra manera pero este sí que es peligroso porque este va muy cargado de sensores y no va a ser fácil destruirlo ya me enfrentado con él en algunas otras veces aunque ha sido con el ruso y este creo que es el chino sin modernizar entonces este creo es el de 600 millones de dólares no el de 1600 como es el modernizado pero sigue siendo un problemón sigue siendo un problemón de barco entonces pues nada aquí os voy a enseñar un momento el misil que realmente me preocupa que son estos los sns 22 su burk mosquit pues que son misiles supersónicos y después son un pepinarro bastante peligroso que hace mucho daño porque creo que esto cuanto hacía a ver 300 y pico me suena que hacía efectivamente 320 da más buen que pues claro en alguna de mis barcos es la mitad casi de los puntos de daño si te impacta uno de estos pues te destruye y lo que van a hacer va a ser para tirarnos misilitos 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 para ir desgastándonos y nos van a ir colando uno u otro en mitad y si no lo podemos parar pues nos va a reventar entonces hay que tener muchísimo cuidado con el soberani que es bastante preocupante bueno también tengo otra misión de caza submarina vale para proteger lo que es todo este todo este grupo de batalla que tenemos nosotros aquí sí que es un poco problemático también porque tengo un submarino aquí la misión ya nos dice que hay submarinos o sea que por aquí va a haber submarinos seguramente lo que es toda esta zona de aquí y vamos a ver qué es lo que pasa exactamente yo tengo este es un barino igual debería de ponerlo a otra a otra así igual no voy a encontrar nada porque a ver voy por debajo de la capa verdad trolle altitud a ver si me voy a poner altura de periscopio y velocidad voy a ponerme en crew y vamos a ver si así detectamos algo porque es que va a ser bastante bueno primero me voy a poner aquí en mitad a ver qué pasa y luego ya superimos por encima de la superficie a ver vale bueno lo que estaba diciendo quiero mantenerme lejos de la distancia de disparo porque no quiero encontrarme con un sustaco entonces lo que voy a hacer pues es mantenerme a distancia que va a ser aquí mi solución va a ser la de a ver esto está mirando pues no lo sé la verdad si está mirando no parece que no no a ver vamos a darle un poquito de velocidad porque no está mirando así sí que está mirando poco a poco pero vale lo que sí que quiero es mantener la distancia que es lo que os he dicho y atacar tiene que ser rápido de las de las opciones que tenemos de ataque yo me quedaría a ver vamos a verlo otra vez porque no puedo más de las opciones que tenemos de ataque yo me quedaría con estos con estas GBU que va a ser bastante más eficaces de realmente los maverick los maverick losulaverick no sé si van a tener el efecto que yo quiero y no creo que sea un arma para utilizar contra eso por que realmente no además ya los he intentado usar en otras ocasiones y si la plataforma tiene sensores muy potentes los mavericks son anulados entonces creo que no nos va a resultar ni efectivo entonces vamos a esperar vamos a mantener la distancia ellos ya han tomado una distancia ya de combate vienen directamente hacia por nos a por nosotros y nada pues nosotros sin ninguna clase de miedo vamos a mantenerlos lo que me estoy dando cuenta es que mis 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 refereed points no están girando con no están girando ahí ahora sí vale digo uy pero ahora lo he puesto en el me cago en la leche bueno no pasa nada están los dos tampoco pasa nada vale vamos a ver vamos a avanzar la simulación que ha pasado aquí vamos a ver hombre 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 esto sí que es interesante esto sí que es interesante vale este debe ser el submarino que ha hundido el barco vale vale muy bien vale 22 segundos 27 segundos vale vamos a esperar a ver si hay otro contacto un poquito más nos habrá detectado no se nos habrá detectado no se nos habrá detectado que mmm vale bueno ya sabemos en qué zona está este tiene helicóptero verdad sí perfecto perfecto vamos a verlo vamos a darle al play para que vaya avanzando vale aquí lo tenemos va es un marlín estupendo con que va armado vale con dos torpedos perfecto vale muy bien bueno pues van creciendo van creciendo los problemas claramente es importante también a ver ahí este aquí así muy bien el submarino por aquí protegiendo este flanco muy bien bueno 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 espérate que lo tenemos ya localizado uff perfecto pues lo vamos a por él bueno vamos a esperar a ver un poco pero bueno es que yo estoy seguro que es ese o sea lo vamos a poner como enemigo directamente a ver nos dice algo potencia no no nos dice nada pero vamos tiene toda la pinta pero toda la pinta de ser el submarino que ha hundido el barco nos indican antes entonces lo que vamos a hacer a ver no tenemos confirmación o sea que igual deberíamos de esperarnos no vayamos a hundir un submarino pero vamos quien sería no vaya a ser un submarino aliado y por lo que sea no salga y la liemos de momento lo tenemos totalmente localizado entonces tampoco vamos a preocuparnos mucho por eso vale que distancia como estamos en la distancia a ver soberani bien nos mantendremos fuera de aunque nosotros estamos yendo a 18 y ellos están yendo a 16 perfecto pues vamos a mantener todo el rato está ahí en esa franja a ver quien lo ha detectado no sé quien ha sido no me he dado cuenta vale a ver que tiempo nos queda para poder utilizar 51 minutos vale vamos a darle un poquito más de tiempo vamos a que avance un poquito más hay que parar la simulación ahora mismo uff casi la liamos vale vamos a ponerlo en uno y vamos a darle al play si os fijáis aquí estupendo ya sabemos que que submarino es que clase es y todo a ver quien lo está bueno nosotros perfecto vale no sabemos la profundidad no la sabemos vale vale a ver de 1999 vale a ver que lleva hostia 4 millas vale 4 millas y el otro es claro es que esto es muy importante porque si no te la pueden liar y de estos lleva 4 vale y de estos 4 millas también estamos muy lejos pero muy lejos bueno pues aquí lo que hay que hacer está bastante claro le damos al play sacamos el helicóptero launch individuality lo vamos a sacar vamos a aumentar un poquito la velocidad de simulación vale perfecto ahí tenemos el helicóptero vamos a ir y le vamos a dar una orden de atacar manual aquí mira ya ahí lo tenemos rumbo ahí perfecto vale ya la ha marcado vamos a poner hasta aquí vamos a darle un poquito más de velocidad vale lo seguimos teniendo controlado vale lo ponemos en 5 vale perfecto perfecto vale ha tirado una una sonoboya muy bien ha fallado el primero muy bien hundido si señor estupendo estupendo lo que hace es tirar una sonoboya para detectarlo en las maniobras agresivas para que cuando cuando intente hacer maniobras para que el torpedo no le impacte y nada al final pues con el segundo ha caído muy bien bueno pues una de las misiones de la de la partida pues ya la tenemos hecha que era bueno a no ser que haya aquí más submarinos que yo me temo que sí pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa vale cómo vamos de cómo vamos de tiempo a ver a 35 minutos muy bien vamos a darle al play vamos a subirlo vamos a subirlo vale esto aquí lo dejaremos ahí para poder seguir viéndolo veremos cómo avanzan las cosas aquí veo que hemos perdido hemos pedido el contacto con un enemigo que había aquí vale aquí tenemos otro orión lo que vamos a hacer es mover uy mira uy 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 el satélite nos ha marcado aquí otros dos uy 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 esto no tiene buena pinta podrían ser pesqueros pero ya estamos en lo mismo bueno voy a hacer de momento aquí voy a hacer caso omiso y voy a seguir hacia aquí vale a ver nos quedan 15 minutos vale vale vamos a ver 8 minutos vale vale bueno esto ya sabemos que es un civil nos lo acaban de marcar vamos a marcarlo como neutral vale 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 esto también es civil vamos a marcarlo como neutral y esto no sabemos lo que es todavía muy bien vale lo primero que vamos a hacer es poner la simulación en uno ya tenemos estos dos harriers vale con las Blue 109A que creo que es el arma el arma necesaria para tirar el Soberani no va a ser fácil porque no va a ser fácil pero bueno vamos a tirarlo individual y este también individual vale veo que hemos detectado otra plataforma aérea esto es un helicóptero este helicóptero está haciendo un muy buen trabajo de reconocimiento a ver que no esté a distancia y no lo vayan a tirar no vale no perfecto vale nuestra distancia uff estamos al borde pero al borde tenemos todavía tiempo para movilizarnos porque no hay ningún problema pero no va a disparar nada más entrar en rango pero bueno hay que tener cuidado de no quedarse ahí porque puede ser un problema importante y bueno y este otro que tenemos aquí también este grupito de aquí ya veremos a ver esto que es de momento nosotros vamos a ir nuestro plan establecido que venía hasta aquí para reforzar esta zona bueno veo que sacan un helicóptero nada lo vamos a marcar ya como lo vamos a marcar como ey 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 pasa aquí vale vamos a marcarlo como enemigo vamos a acercarnos bien ahí bueno lo hemos perdido aquí aquí está otra vez vale marcar como hostil vale vamos a ver qué pasa con nuestros harriers están ya a 24 segundos vale venga vamos vamos que está la cosa bastante tensa y hay ganas vale pararemos la simulación seleccionamos uno lo mandamos hacia aquí seleccionamos el otro y lo mandamos hacia aquí vale le damos al play para que cojan el rumbo que les hemos marcado muy bien seguimos teniendo vale vamos a seleccionar los dos y vale los dos hacia aquí muy bien vale aquí ya está separando vale perfecto perfecto vale vale muy bien vale bueno estamos a 36.000 pies y vamos a darle a atacar manualmente al soberani vamos a ver los dos ya lo tienen ya conectado si muy bien lo que voy a hacer va a ser bajarles la distancia y que actúen ellos por su lado ya vale muy bien vale ya van para allá vale como estamos de distancia bien mantenemos el rango muy bien estos hace bastante tiempo que los hemos perdido y estos ni siquiera nos aparecen me imagino que este orión pues ahora nos dará cuando pueda vale muy bien el Richmond los Tornado vale vamos allá vamos allá máquinas vale a ver muy bien a ver si con un poco de suerte vale siguen a 36.000 pies vamos a darle un poquito de velocidad a la simulación 36.000 pies vale empiezan a bajar vale creo que nos han detectado porque ha hecho una una maniobra evasiva a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver vale han salido vale cuatro vamos a ver si hay suerte vamos a ver si hay suerte venga venga que bueno madre mía sí señor sí señor sí señor muy bien fantástico nos acabamos de hacer al Soberani pero vamos a ver vamos a parar la simulación porque esto tengo que ver game esto está aquí a ver dónde estaba no aquí vale aquí y esto de la forma antigua perfecto vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenísimo lo hemos destruido o sea fantástico pero fantástico vale este lo vamos a dejar aquí por si luego queremos sacarlo vale vale pues vamos a darle al play seguimos con la simulación creo creo que vamos a tirar también el helicóptero no sé si me va si va a hacerme caso creo que no a ver voy a ver ah pues sí vale este vamos a activar los sensores sensores vamos a darle al radar perfecto vale no sé si le va a atacar o no espero que sí y si no pues le atacaremos de otra manera a ver ah pues no no ya está volviendo a la base y ya no le ataca no pasa nada vale lo que vamos a hacer es hundir el otro este este no tiene no tiene medidas ECM muy potentes entonces este va a caer rápido y no me preocupa la verdad es que hemos tenido grande suerte porque en la maniobra esa que ha hecho de ni nos han disparado ni nada y sí que es raro porque el soberanía ese va cargado vamos de misiles hasta arriba antiaéreos pero bueno mejor vale ha sido bastante fácil y no hemos tenido ninguna pérdida está muy pero que muy bien vale vamos a utilizar ahora mismo vale estos perfecto pues nada este lodge individual y lodge individual vamos a darles con las GBU también no no con las de mil kilos mil libras hay ahí mucho mucho que tirar vale vale sale el primero vale vale perfecto y lo que vamos a hacer es un ataque a este vale este no tiene buenas buenas es que este el pobre este lo tiene bastante mal pero bastante mal porque los que me preocupan a mi son estos 100 millas pero bueno no me preocupa porque no estos son antisuperficie no hay ningún problema por estos no hay ningún problema no hay ningún problema vale 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 muy bien pues vamos allá seguimos con la simulación vamos a darle a 15 vamos a ponerla así un poco con una vista un poco más general para que podamos ver si sucede alguna cosa en algún contacto y poder pararlo rápido bueno lo que sí que deberíamos de hacer vamos a bajar la simulación al 1 porque lo que hay que hacer es bajar sacar un orión uno de los oriones que tenemos aquí a ver orión aquí está uno de estos hay que pasarlo rápidamente asignar una misión y va a ser recon oeste y lo vamos a asignar pero ya pero ya porque vale eso nos va a venir muy bien este por aquí sigue perfectamente vale los orión fundamentales para mantener todo el reconocimiento y todo vale vamos a subir la velocidad vamos a ponerlo a 15 cuando empiece a bajar lo bajaremos vamos a bajarlo ya 5 vale el orión ya ha salido perfecto vale estos ahora no tienen ningún problema porque este no tiene no tiene medidas no tiene no tiene nada para defenderse entonces lo tiene muy mal realmente y lo que tiene pues no me afecta no es complicado que me afecte vale vamos a ver básicamente no tiene misiles nos ha tirado ya si no si ha tirado 4 perfecto vaya mía le estamos dando duro y fuerte ahí duro y fuerte ahí vale muy bien está fuera de rango si está fuera de rango vale habría que sacar algo para tirarle pero no quiero tampoco malgastar malgastar no pasa nada vamos a dejarlo es que no quiero malgastar aviones para o que para eso tenemos aquí la patrulla no que yo creo que sería lo suyo que por cierto ¿dónde está mi que están repostando tío están aquí repostando madre mía así que estamos bien vale igual deberíamos de hacer otra misión de refueling por aquí para que no tengan que venir hasta aquí lo que vamos a hacer va a ser mover mover el refueling hasta aquí a una distancia más a una distancia media entre los dos porque sí que me di cuenta que ahí vale muy bien perfecto bueno pues no ha estado nada mal si queremos ahora podemos ir a destruir este otro barco yo creo que es la opción ideal aunque este ahora no 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 es ningún problema porque básicamente no va armado entonces las armas que tiene pues ya ves son esto ya ves esto que es twin esto es un cañón normal ¿no? sí entonces no me esto no me preocupa para nada lo puedo dejar ahí sin ningún problema es un barco de suministro del grupo de combate que ahí se va a quedar ahora vamos a hacer este helicóptero de reconocimiento porque claro nos está nos está iluminando y entonces pues no es plan veo que no tiene tampoco a ver si tienes agua antiaérea creo que no la verdad aunque puede ir armado con cosas antiaéreas pero creo que este no tiene nada a ver monturas vamos a ver nada 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 muchos sensores pero APR3 torpedo son unas bollas vale nada no 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 es ningún problema bueno pues creo que ha estado muy bien vamos a dejarlo aquí me están llamando pero bueno vamos a dejarlo aquí joder que pesadilla ¿no? vale y lo que haremos pues será será continuar otro día la verdad que esas dos bajas el Soberani hemos tenido mucha suerte porque ha hecho una maniobra yo creo que el helicóptero nos ha detectado y ha hecho una maniobra de evasión y yo creo que es lo que nos ha salvado le nos ha salvado pero bueno bien yo contaba con una baja con una baja mínimo y lo hemos hecho sin bajas y está bastante bastante bien pero bastante bien que Soberani es una plataforma marítima importante pero importante y no lo hemos quedado en medio porque si no lo quitamos de en medio y se nos ponen a distancia de disparo habríamos tenido unos problemas importantes bueno pero una cosa menos vale pues bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado este Orión a un poquito de velocidad este Orión está yendo hacia su misión nuestros Harrier han ido a repostar y están volviendo a la zona los Tornado haciendo sus patrullas por aquí este otro Orión este otro Orión ya había reconocido perfecto a estos dos de aquí me imagino que ahora reconocerá a estos de aquí muy bien este helicóptero también nos ha dado a ver joder macho de verdad este el Seeking nos ha dado bastante nos ha hecho un buen trabajo de reconocimiento pero bastante bueno todo el rato ha estado marcando a la flotilla y muy bien super efectivo tenemos aquí estos dos que están aquí muy atrás y bueno aquí tenemos este otro grupo de combate que sigue su misión hacia aquí para reforzar todo lo que es la zona de regulación marítima y bueno pues bastante contento porque ha salido bastante bien hemos hundido submarino que no me acordaba ya madre mía o sea hemos tenido bastante suerte también en reconocerlo seguiremos aquí haciendo el reconocimiento todo lo que son las 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 operaciones de reconocimiento de submarinos así a esta velocidad cinco nudos tranquilamente y con mucha precaución porque los submarinos son bastante peligrosos aunque se tiene un radar bastante potente y bastante amplio pero muy bien y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y nada el próximo día volveremos echaremos la continuación a ver cómo van desarrollándose los eventos y cómo vamos eliminando todos los todos los grupos que nos han ido saliendo sí que es verdad que tenemos este otro aquí ahora que no sé esto cómo va a terminar ni hacia dónde va a ir la última hace una hora y 35 minutos nos marcó que venía hacia aquí nosotros estamos viniendo hacia hacia esta zona aquí nos dio unos contactos en toda esta zona veremos si siguen ahí o no yo creo que en la siguiente pues habría que sacar un helicóptero de reconocimiento que lo vamos a hacer ya realmente sí lo vamos a hacer ya porque no a ver este otro es un sihan normal sí y este que es este es un antisubmarino vale este sí son todos submarinos vale radar 200 millas este creo que vamos a sacar este perfecto vale uy perdón este muy bien vale lo sacamos individualmente le damos un poquito la simulación muy bien perfecto vamos a moverlo hacia aquí vamos a activar los sensores el radar vale tenemos aquí vale vamos a ver bueno pues de momento no sabemos qué es lo que es esto mucho cuidado vale seguramente sean barcos pesqueros pero vamos a ver porque aquí la marca nos había dado una marca individual o sea que no era un grupo y no nos va a llevar a equivoco y la vayamos a liar bueno pues lo dicho aquí se queda esto y va avanzando la cosa bastante bastante bien bueno muchísimas gracias y nos vemos en otro momento hasta otra hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.